Amigos de este espacio nos encontramos con el jefe de obras municipales de La Paz, el ingeniero Francisco Palomo, ingeniero disculpa, algo que estamos viendo este trabajo que se está realizando aquí en el famoso puente de la casita, si usted nos amplía. Sí, muy buenos días. Estamos haciendo este proyecto que desde hace mucho tiempo aquí se convierte en tiempos de temporada lluviosa en una laguna donde las aguas fluviales no tienen salida. Las obras de drenaje que en algún tiempo se hicieron ya estaban saturadas con tierra y estamos haciendo el libramiento, construyendo una caja receptora para limpieza y posterior evacuación o salida aquí al río. Una bomba de tiempo prácticamente esto, ingeniero, debido a que en esta época de lluvia es cuando más se acumula aquí en este sector. Sí, fíjense que la verdad que hace ya unos par de meses arrancamos con este trabajito pero nos encontramos con la situación de que el tubo que cruza la calle pues está completamente asolvado, está lleno de tierra. Bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer, vamos a limpiarlo y ya haciendo este trabajo aquí ya para que el agua tenga una fluidez normal y corriente hacia la quebrada, hacia el río Muracaguara. Previniendo los daños o los riesgos que esto también puede ocasionar. Mire que, bueno, aquí desembocan varias calles, el agua lluvia desemboca desde varios sectores y hay comercio en este sector, aparte de las viviendas, ¿verdad? Entonces... Mucha circulación, ingeniero. Circulación de vial también y también que la calle de aquí, la mejor conocida como la calle Los Pinos, pues su superficie robadura es asfalto y el asfalto pues es una de sus ruidos que debe estar libre de humedad, libre de agua. Entonces parte de ese trabajo es lo que vamos a hacer acá, solventando, evitando que en un futuro pues vaya a haber daños materiales o humanos con la acumulación de agua en este sector. Y qué importante, porque esto ya tiene muchos años y hoy pues ustedes están haciendo este tipo de trabajo titánico, podemos decir, ingeniero. Bueno, estamos reactivando también con este trabajo, reactivando lo que es un nuevo bacheo en la ciudad, hay muchos baches que se han quedado de proyectos anteriores y hoy pues estamos también, inicio, este trabajo es parte de ese proyecto, un bacheo general en toda la ciudad de La Corte. Y que hay muchas calles también que necesitan ese bacheo, ingeniero. Hay muchos baches, muchos baches que provienen de malas fundiciones, en las conexiones. La cultura nuestra también. Sí, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Y también ya el tiempo de obsolescencia del pavimento en concreto también. ¿Alguna recomendación a la población, ingeniero? Sí, bueno, en este tiempo pues pedirle a la población evitar pues de que piden basura a las calles porque eso obstruye lo que son los drenajes, obstruye también lo que es el alcantarillado sanitario y estamos teniendo algunos problemas en ese aspecto. Le pido a la población pues de que nos colabore en ese sentido para que tengamos una ciudad limpia y bien cuidada. Muchas gracias. El ingeniero Juan Francisco Paloma de Horas Municipales de Gran Padilla. Mire que el otro celular cuando lo pongo aquí se lo me dura dos días.